MÚSICA Bueno, estamos aquí de nuevo para grabar las partidas... Bueno, vamos a grabar encima de lo que habíamos grabado, que no se oía. No sé si todos habíais observado la semana pasada que había problemas de sonido. De hecho, la entrevista a Talibán y al otro... No, hombre, y a Ludenia. Se oye un poquito mal, así que hemos tenido que volver a doblar y en eso estamos. Pero con más fortuna, porque además podemos contar encima con Oliveros, que es protagonista de Excepción y así nos puede ir contando qué pasó en ese momento. Además, hemos comprado un micrófono, chicos. Va a ser bastante más interesante. Sí, esperemos que no vuelva a haber fallos de sonido gracias al micro y a que ese micro ha sido correctamente instalado con Mugello. Vosotros os preguntaréis ¿Quién es Mugello? Bueno, pues esta noche, para vosotros, la semana que viene haremos una entrevista a este protagonista del sonido y del cantón. En realidad esto ya es una carrera para darle el micro a Corbis y ya está. Bueno, vamos al tema. Tío, cómo mola la revolución rápida. Hemos puesto rapidito, porque si no era un coñazo aquí, control contra control. Una... Mujer contra mujer. ...forbidden alquimia estas. Me enseña que tiene buena pinta. Insisto que para mí es la carta estrella. Todavía no ha bajado Oliverosun ninguna caverna, o sea que se queda en Manalik. Yo voy a jugar la alquimia prohibida hasta que las retiren. La voy a jugar en todos mis mazos, aunque no lleve azul. De las manos le vas a dar. De las apañas, ¿no? Siempre. Para hacer trampas. Siempre. De igual, la juego por la red por 57. Total alquimia, aunque con dibujo alternativo. Porque Oliveros es más pijo. El mazo es de Corbis. De igual. Esto puede ser clave, ¿no? Este counter. ¿Cómo lo haces tú? Pues es bastante interesante porque a mí me interesa llenar el cementerio, ya sea con retrospectivas o imágenes. Mira, ahí viene la caverna, así que el leak está bien usado. Sí, realmente, además, él tiene muchas formas de quitarse los bichos. Sin embargo, la ventaja que puede generar con un leak, o sea, con una alquimia prohibida, es bastante grande. Y ahí el típico... El milagrazo del top deck. Sí, pero volvemos a lo de siempre. Un coste 3 en el cementerio es fantástico. Sí, no lo viene mal. Sí, bueno, pero lo suyo es que esté en mesa dando hostias. Hombre, si la hostia es mejor para eso está, pero... Pero si se ha gastado bonfire solamente en eso... Claro. Bienvenido. La cosa es que tenga el bonfire de 10, te quite todo lo que hay en la mesa. Pero mientras sean costes 3 es... Hombre, ha sido realmente un... Bueno, una especie de uno por uno. Tampoco ha sido una carta perdida. Claro. No ha sido... En teoría, el mazo de Ferrero no va a meter presión. Va a meter presión mucho más tarde, con lo cual... ¿Aquí por qué no jugaste el doble? ¿Por qué te quedaste en League? Porque... Me da un poco de miedo los... Grave Titan. Entonces el League... Creo que no lo tenía. Pero... Aún así sigue haciendo... ¿Sabes? Ferrero ese que juega muy controlador, le da miedo arriesgarse y perder la partida por un fallo y... Me he intentado hacer eso, yo creo. ¿Crees que es más controlador que tú, Ferrero? Sí, Ferrero... Le quitas el azul y no sabe qué hacer, ¿sabes? Entonces, pues... Él siempre te va a dejar dos manos abiertos, a menos que lo tenga muy muy claro o... Sepa tu mano o algo de eso. Si no, siempre se va a quedar abierto. ¿Sabes? Aunque esté sin cartas en la mano y piense que te vas a toquear el titán, se va a quedar abierto. Pero para luego él... Para él el League es una mierda, luego, claro. Me he captado el peligro, pero... La jugará hasta que se aburra. Bueno, en ese sentido, no jugar el doble... El doble espíritu, el poner otros dos, también es controlador, en ese sentido, ¿no? Sí. Pero yo no tengo nada y él si lo tiene, pues bueno... Tampoco... O sea, él si me puede carotitar lo va a hacer. Eso... Lo tengo casi seguro. Mira, aquí si lo juega ya... Va a ir metiendo más presión, ¿no? Sí, además él... Siempre va a pensar que mientras me queda abierto va a pesar que lo tengo. Así que... Aunque se lo juego a dos, pero bueno... Es... Solo juega a la baja dos. Dos... Dos Lingering. No, dos Lingering, no dos Licks. Dos Licks. Lingering creo que juega... Los cuatro, ¿no? O dos o tres. O tres. El tercero o el cuarto lo lleva de banquillo. Sí, hombre, el viejo truco de quedarte abierto cuando llevas azul es como... Como la chispa para el ojo, ¿no? Sí, sí. No lo bajas porque te lo va a matar con una chispa. Y nunca la tiene. Sí, sí. He visto gente que se ha quedado con dos manos abiertos y... Sin llevar banalik, solamente por el juego azul. O sea, en la baraja no lo llevaba. O diciendo, lo llevo porque simplemente aparece que amenaza a alguien. ¡Millazo! Sí. ¿Qué te parece el ataque a mí yo, por cierto? Bueno, pues en tipo dos va a estar bien. Cuando salga de tipo dos no tanto. Pero... O sea, en partidas de menos de control probablemente te destroce. Aquí es cuando ya has perdido la partida, ¿no? Uh, pues no queda. Es un poco un tamillazo tempranero, ¿no? Quizás. Tanto control y luego al final... Es casi como si lo hubiera bajado para ganar, ahorrarse cuatro vidas. Mientras se queda abierto y me quita el negro por ahora. Pero vamos que... Sí, pero no te está haciendo a ti realmente nada de daño, vamos. Yo aquí... Vamos, yo supongo que él tendra el remover en la mano. Para quitarse todos los bichos y todas las amenazas. Un Zenith probablemente. O un Monfire de uno, tampoco. Otro corte porque es muy lento. Ferrero es muy lento. No os imagináis la de minutos que me ahorro con el barajeo de cartas así de Ferrero. Ese que está haciendo ahora mismo. Pero minutos y minutos, ¿eh? No, hombre, sí. Desde aquí sí que... Es verdad que yo creo que nos equivocamos en el... En el... En los Payring y teníamos que haber cogido... Lo tenía en la cementería. Bueno, el Dante, vamos. No, se olía. Se olía. Pero bueno, así se ha quedado, ¿sabes? Si yo ahora tengo un Snapcaster, pues me tiro la Alquemia y además me quito con el bicho. Por este tipo de cosas y por las espadas, ¿eh? Es uno de los motivos por el que yo, entre otras cosas, dejé de jugar la línea, tío. Porque al final es blanco, todo el mundo lleva espadas contra blanco, todo el mundo lleva bonfire, todo el mundo... Y al final es una carta que, hombre, es verdad que te compra a tiempo, pero que te está ocupando tres o cuatro huecos para... Para ya, tal y como está el formato, poca práctica, ¿no? Porque dices, joder, pongo cuatro, vale. Eh... La bomba de hechizo, esta, ¿cómo se llama? La... La trinquete. Ahora mismo además es lento. Todo fuera. Exacto. El bonfire, todo fuera. Él no sé qué. Y dices, joder, pues meto otra cosa, que meta más presión, que sea más difícil de matar. Como por ejemplo la... Hombre, que te compra... La ensambladora. Te compra muchísimo tiempo, no... Pero la ensambladora te compra casi más, tío. Porque estar metido en un artefacto que se saltan las protecciones de las espadas... Pero no bloquea a voladoras. Que se carga... Que se carga al... ¿Cómo se llama esto? Al puto hate. Pero por ejemplo, tú te ponen un ángel de la restitución este, y lo puedes bloquear cuatro veces con un ninja y sin embargo con la ensambladora no puedes bloquearlo ni una. Pero precisamente con el ángel de la restitución te combate más que el ángel de la restitución. Pero precisamente con el ángel de la restitución te combate más que te cagas con la ensambladora y no con los putos toquencillos voladores. Ya, pero en un mazo de control a ti no te va a interesar pegar a la carrera, ¿sabes? Ya, pero es que no... Bueno, pero en un mazo de control no llevan ensambladoras. Claro. Claro, es que precisamente... Por eso me parece mucho más razonable llevar Lingering en un mazo de control que ensambladora. Ya, lo que pasa es que... Sí, pero esto es como todo. Se puso de moda el Lingering, todo el mundo llevaba cosas contra el Lingering... Hombre, vamos a ver. Es muy bueno, es buenísimo. Sí, sí, sí. Y pues esto va borracha, como todo. Pero yo veo más... Si quieres jugar cosas contra el Lingering, pues... Claro, pero yo creo que el Lingering ha pasado de ser una carta para comprar tiempo y yo creo que el futuro del Lingering es con el Shoring, con blanco y negro puro, con bajar en turno 2, turno 3, los Lingering, turno 4 Lingering, turno 5 Shoring y pegar de 8 a lo mejor, ¿sabes? Por arriba. O sea, lo veo casi ya con más futuro en agresivo que en defensivo. No sé lo que opinará nuestro hombre franquicia, Oliveros... A ver, el Lingering ahora mismo no está en su punto ágil porque el formato está muy rápido y las naias te comen y los bonfires te humillan. Claro, es que lo hicieron muy bien porque sacaron la Lingering, que es muy buena, pero luego lo superpusieron con el bonfire, que a las malas, ¿sabes? Que por tres malas se van a caer todos los bichillos de encima. Yo no estoy muy partidario de jugar los cuatro tocas a la vez, pero mucha gente lo hace y te pueden hacer bastante daño y hay otros... A ti lo juegas a la vez, ¿no? Puede ser. Hombre, pero es que es una medida también que... O sea, yo tengo que matar el tamillo ahí, tengo que jugar... Si no, me va a comer antes. O sea... Joder, man, esto es que te humillante. No es partidario, pero... No soy partidario, pero si... Sí, que la situación lo requiere. Claro, eso es el curso, o sea, puedes... Sí... Poner poco a poco para ir metiendo cañas, claro, lo otro no... Hombre, estás a chovidas también, que te está comiendo los higadillos con los... O sea, es que los... 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 De hecho los baja... Bueno, yo es que ya es el futuro, ¿no? Pero creo que los bajas para bloquear más que para matar al tamillo. Creo. Ahora lo veremos. Esa es otra carta también del Snack Caster, tío. Yo creo que el pico ahora mismo, si hiciéramos en la Nali, ahora a lo mejor ya se están empezando a volver a jugar un montón. Pero ha habido ahí una especie de... De desierto en el que los han... Casi desaparecieron un poco de formato. Sí... La Delver y poco más. Porque el azul no era más que Delver. Y me parece una de las mejores cartas. Es que cuando Delver mea control, pues... Se deja de jugar a control, sí. Hombre, hay que tener en cuenta que... Que estándar no puede servirnos como... Como referencia. Contesta, contesta. No, no, no contesto, lo siento muchísimo. También no puede servirnos como referencia estándar, porque... Por ejemplo, el Legacy se está jugando a la de Lingering Souls. Claro. El Legacy se juega a la de Snack Caster. Pero en Legacy no se juega en bichos. Una carta que te pone cuatro bichos, pues... Claro. Sí, pero que ahí ves la calidad de una carta realmente, cuando pasa el formato. No tanto cuando... Cuando no se juega en estándar, vamos. No es un síntoma de que sea buena o mala carta que no se juegue en estándar, da igual. Bueno, vamos a ver, en abstracto la carta es brutal. Claro. Cuatro bichos en una sola carta y cuando además los segundos que te pone es desde el cementerio por menos coste, pues qué más se puede pedir. Pero es verdad que se hace lento. Es verdad que hasta turno 3 no bajas nada. Te estaba haciendo un mutrón ahí. Sí, sí. Corby. Era un niño jugando, creo. Bueno, no pasa nada porque este maravilloso micrófono quita los oídos ambientales. Así que en vuestras casas, no habréis oído nada. Una de las cartas claves de la baraja, la bóveda, me parece espectacular. Sí, verdad, tío. Y además con el Link and the Souls, comba porque, sabes, cambio frescamente. Y cuando ya tienes los titanes, si tienes un titán y una imagen, cuando hacer un daño, ya una leche... Has robado ahí dos cartas del tamaño. Qué tío, una golfo. A lo mejor... Váyame. Yo abro por mí y a lo mejor es... Porque a mí se me escapó, tío. O sea, obviedad, fíjate que, joder, usas blanco, usas un poquito de desplaza negro para jugar el lingering y de repente, tío, cómo se te puede pasar que con esta carta, macho, con la... Es cuando creo que le meo, pero me humilla. Que con la bóveda tienes toque mortal y lifeline, tío. Para un mazo de control es acojonante. Yo ya se lo dije una vez, te la buscas con un relicario y la partida se vuelve... Joder, es que quita... Si es que la carrera la gana solo con la carrera. Matas cualquier bicho y ganas vida. Bueno, aquí si os dais cuenta, parece que se pone totalmente de cara de Olivero. Me va a humillar, como siempre. Le mata el titán, le caga él un titán, a cambio... Espérate, bonfire o qué. No, yo creo que era un zenith de Tutiplen. Sí, sí, me suena que fue un zenith. Me la va a matar y luego va a tener un zenith corto de dos o algo así. Lo mata... Que no se ve, pero es un... Es un guau con el brazo. Bueno, de hecho, no lo llega a jugar, ¿no? Lo enseña y tú ya enseguida quitas el lucho, ¿no? Sí, yo... Era una tierra. Gira dos, baja la tierra al cementerio. Me quedo sin bóveda. Te la peta muy... Me he cuidado a no activarla. Con muy buen criterio. Amargando el list, porque si me colo el titán, pues tampoco... Sí, sí, o sea... Te la he petado con una... Ah, cero, cero. Sí, sí. Con un... Cuartel. Sí, sí, sí. Un Guau's Cuartel. Guau's Cuartel. Toma. Primera vez que tengo ventaja en mesa, pero vamos, con diez vidas menos. Después de... 12 minutos... En las vidas no han cambiado para nada. 8, 18... 12 minutos es lo que estamos viendo. Bueno, efectivamente. Fueron fácil 24. Sí, sí, fueron más. Esto es a cinco partidas también. Sí, claro. Pero hay partidas que no juegan o algo así. Sí. Hoy hemos recortado la quinta partida porque era una hora de partida y, queridos espectadores, no ibais a verla. Lo sabemos todos. Sí, sí. En ese sentido, desde aquí también demostramos honestidad. Autocrítica. Sentimos mucho haber elegido así. Bueno, yo creo que ha hecho trampa. Cuando vemos que hay coñazo, lo quitamos. Se ha caído las cartas, ha hecho trampa. Se queda con el zenith, me parece, ¿no? Sí. Sí. Ha tirado un bonfire hasta el anterior. Un bonfire con la quimia, ¿sabes? Pues... Se suele caer siempre, ¿eh? Lo puedes quemar. Hombre, aunque con la cantidad de... Bueno, pero... El test 3. El zenith. Inmediante. Tiene el zenith, ¿no? Sí. Sí. ¿Ves? Es coñazo de mal. Yo no jugaré a la Gixx esta. Me aburre. No, yo tampoco, yo tampoco. Es verdad que la otra baraja... No, la otra... Tiene tierras en mesa. Pero hace algo más. Haces, haces. Haces. Hace algo más. La otra, el ferro es... Removal, Removal. Sí. Te ha girado. Sí, sí. Ahí a la desesperada. A lo que hagas te puteo, pero no hace nada. Es verdad que no hace nada. No hace nada. Brasas... Pero, hombre, es divertida de jugar, ¿no? Tiene un montón de truqueles. Sí, pero es muy expectante. Es para decir... Bueno, si el otro no hace nada... A mí me parece que tiene todas las cartabonas que se pueden jugar. Pero, ¿tú te imaginas estirando en tu casa contigo mismo jugando una crisis? Claro, contra la pared. Lo hemos hecho todos, ¿eh? Sí, pero no con una crisis, tío. Juegas con otras y te diviertes aunque seas solo. Pero aquí dices, voy a esperar a ver qué hago. Oh, sí. Oh, fuck. Vas. No, vas. Vas tú. Voy yo. ¿Quién va ahora? Voy yo. Y estás en tu lado diciendo, como me juego un titán, se va a cagar. Y luego haces de ti mismo y dices, voy a jugar un titán. Es... Es guau. Una pajilla mal hecha. Esa Liliana al descarte. Hombre, creo que tenía la mano llena de tierra, yo. Sí, la verdad es que esta Liliana tardía tampoco tiene... No le veo mucho sentido, ¿no? Sí. Hombre, luego te metes a la mitad de las tierras y... Claro. Como viva. Claro, bueno, sí. Y va a vivir. Tío, no nos cuentes las cosas, que yo no la he visto. Va a vivir hasta que me toque un anillo o algo de eso. Ah, tío, deja de contármelo. El anillo siempre... No, no. No acepta a nadie, ¿eh? No, no sabéis lo que pasa. Acepta a nadie. Nosotros ya sabéis que somos amigos de los anillos. Aquí en esta... Siempre decimos que por una vida en tu vida... Y de los héroes, que por cierto se están jugando en la... No sé cómo se llama. Sí, no sé cómo se llama. Héroes, no sé qué. Fortaleza de filo. Eso. Yo soy... El que jugador insignia... Yo, claro, hombre, por favor. He jugado a la delber y... Siempre me ha gustado llevar tres héroes de banquillo mínimo. Pues este de base. Ya, ya, ya. Que es el que me ha hecho y mola. No, no sé. Porque ahora se juega menos delber y... Va por el Senac no tengo ya tanto. Y hablando de tops y hablando de cosas... Y ya haciendo el preámbulo de lo que va a pasar esta noche... Para vosotros, la semana que viene... Hace... He visto ya en todos los top ochos, tío... En Modern Melforce. Ajá, sí. Más fácil en el mundo. De verdad, de verdad. Y con Blanco. Con Blanco. Con Blanco. Yo... No quiero apuntarme el tanto, pero llevo dos años jugando Melforce con Blanco. Ya, pero sin el nuevo Lord. No, no. Yo hace dos años jugaba con el nuevo Lord. Visionario. Es un visionario. ¿Jugas con cuatro fundas sin nada adentro? Efectivamente. Esto que es un nuevo Lord. Un nuevo Lord podría ser... Créetelo. Podría ser un ambientador. Un ambientador perfectamente puede ser un nuevo Lord. Sí. Ahí le juegas al fin de turno, el angelito. No, no es el fin de turno. Ha hecho Liliana descarta. Y... Y vuelto. La máquina del Barbas esta mola demasiado. South Machine. Podría ser la máquina del tiempo, pero no. Es la máquina del Barbas. Le falta la máquina de los aplausitos, tío. Esto de abajo. Es verdad. Es verdad, tío. Y el pato-pams. Eso también. Eso está bastante bien. Si hay que aprendérselos y al final... Yo he cogido alguno. He cogido alguno, ya. Y ahora, por ejemplo, cuando pega los tiros con la Liliana, luego podemos usar este. Ahí, 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 ahí. Pero el... ¿Cuál es lo llevante? Para un chiste malo era este, ¿no? Sí. Contigo lo vamos a usar mucho. Demasiado. Tremenda carta. Olivero hace como que se lee la carta porque no sabe lo que hace. Pero en realidad sabe que es una Olivia que lo humilla. Estoy comprobando si cuando se muere se queda el bicho para siempre. Por suerte no. No, ¿no? No se le queda. Si no sería espectacular. Si es que se lo queda, ¿no? Al igual. Es mientras tengas la Olivia. Seguro. Y yo tengo un ángel ahora diciendo, ¿por qué no puedo exilarme a otro ángel, tío? Sí, verdad. Qué pena. Pero es Jumei. Jumei, no, no puedes hacer tarjeta ángel. Claro, pero puedes no hacer tarjeta. Ah, no, eso por supuesto. No, no, no. Tarjeta es obligatorio. Exilarlo no. Si tienes una imagen fantasma, te la tienes que comer. ¿Sí? Tienes que hacer tarjeta. Sí, sí o sí. Sí, lo te lo he dicho. Sí, es lo que tiene. Bueno, aquí ha hecho que se descarte y lo que ha hecho ha sido es poner el juego Oliveros y el ángel. Sí, claro. Mejor. Y si no haces tarjeta, porque este tipo de cosas sí que le interesan a la voz. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Y me he quitado 8 vidas y cuando veo que sabe contar... Otro tiro. Toma ya. Pasa esto. Ahí va cayendo Oliveros. Que decíamos que esto sí que es educativo. Eh, cuando tú bajas el ángel entonces tienes que hacer objetivos así o así. Y si tienes una imagen... Te la tienes que comer. Te la zampas y la imagen muere. Sí, no la brincar, no, se muere. O sea, lo que es... Y si tú no puedes hacer objetivos real, ¿por qué puedes bajar el ángel entonces? Porque es una habilidad de alentar el juego. No, no es que... Para entrar tenga qué. Sino que al entrar hace qué. Bueno, una mano cojonuda. Bastante. Ya estamos a la segunda. Aquí también hay rebobinado rápido, ¿no? Aquí también hay rebobinado rápido, ¿no? Aquí también hay. Sí. Parante. Mano Buenecilla también, ¿no? Sí, 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 sí. Le falta la alquimia, va a ser tu buena. Bueno, ahora... ¡Pero vamos! ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Por qué se lo han hecho mortal de esto? También para que vayas. Ponde. Bueno, pues un ponder muy bonito. La acción va a tiempo real, pero todavía no se... Podría seguir acelerada perfectamente. Hombre, pero por lo menos para que veamos a ver... ¿Era un leak? ¿Qué más? Ni idea. Un leak, una tierra, tal... Me quiero quitar la tercera carta. ¿Cuántos juegas en esta? Dos, ¿no? Eh... Sí. Dos o tres. Mejor eran tres. Pero vamos. Que cambiaría alguno por un Hitaxian Pro de fijo. Sí, ¿no? Es que es todo bueno el Hitaxian, ¿eh? Sí. Yo tengo muchísimas ganas de que se pire ya porque... Sí, es que cuando te lo hacen... Cuando el otro es agro y tú eres control y te juegan un Hitaxian, te hunden en la miseria. Porque... Sí, sí. Ya ven tus leaks, la ira de Dios... Es que coges tus cánceres, las tiras y te vas. Claro. O sea, el pibe no va a bajar la crema. ¿Dónde está la intriga aquí? Sí. 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 El jugador del Conte. Sí, pero ya no... Pero hay muchas veces que el agro acelera con la esperanza de que tú la ira te la jueves en turno quinto es esto y hasta entonces a lo mejor te haya graneado 15 vidas. Cuando el otro ve que la tienes de base ya hace... Ya, pero es que en ese caso, suponiendo que el agro te ve la ira, tiene que ponerte un cebo exactamente igual. Tiene que jugar su juego, su game plan, sigue siendo el mismo. Claro, pero el te baja mucho... Sí, pero en vez de jugarte las siete cartas te juega cuatro. Y te va pegando, te va pegando, te va pegando... Ya, pero es que es un absurdo. No vas a jugar nunca. Si ves que el otro juega a tierra, vas, tierra, vas, tierra, vas. O sea, isla, 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 vas. O como mucho una doble llanura, isla. Sí. No puedes volverte loco y jugar las siete criaturas. Pero si sabes humano, sí. Claro. Sí, si sabes humano. Pero si se roba aún así, si se roba al top deck la ira... Bueno, pero es que no podemos jugar con el top deck. Pero claro, pero tú siempre tienes que jugar en base a lo que tienes delante. Si tienes control delante... Lo que pasa es que llegan muchos momentos en los que tienes que suponer y decidirte por una de las dos suposiciones. Aquí ya es una certeza. Entonces dices, joder... O sea, ¿qué hago la línea? Ya, sí, bueno. Pero yo creo que es más psicológico, eh. O sea, sobre todo también desde el punto de vista del que tiene control y le ve en la mano. Dice, coño, ya me ha visto la mano. No, no, claro. Además, es que aquí está la segunda parte. Cuando es el control el que la juega y ve la mano del del agro... O la tela a la caverna. Y ve la mano del del agro, entonces ya sí que es el festival. Porque ya sí que te esperas... El otro, por mucho que te ponga el cebo para que le tires un counter, te esperas a la crema... Qué mal he jugado ahí. No juegas la ira o la juegas porque sabes que el turno no tiene nada o... Juega la caverna. No tenía tierras, tenía que bajarla. Pero tenía un muy despister y no se lo he jugado. No sé por qué razón. Esto no lo hemos puesto. ¿Pero lo tenías de mano? No, pero el turno anterior tenía cinco manadas. Podía haber amagado el league a la vez que he jugado el spitzer y no lo he hecho. Y no sé exactamente por qué. Pero bueno. ¿Mankeando? Sí. Pero bueno, para disfrutar los vídeos, ¿no? Para aprender de tus propios errores incluso. Claro, sí, sí. Eso es lo suyo, eso es lo guapo. Ahora te has vuelto mejor. Sí, tío. Mejor persona. Mejor persona. Ahora eres mejor persona. Desde que vienes a bogoy a rasear eres mejor jugador y mejor persona. Hombre, chaval. Sí o no. Pero es el ambiente. Es el ambiente el que te ayuda a vender. Efectivamente. Este tío no sé por qué lleva los bonfires y luego... Acá he cogido un tanque mímico. Sí, sí. Vale, vale. No sé. Esa carta es bastante buena. La verdad es que dices vaya mierda pero siempre que te la juegan dices... Pero el fero es un poco pufo porque siempre se mete cartas buenas contra el pey y el cabrón. Y me mata un titán. Ay, mira, tengo un tanque, qué bien. Eso yo creo que ya lo comentábamos la otra vez. Es otra de esas cartas, tío, del tanque mímico. Que ha pasado por otro súper desierto. Sí, en el olvido. Porque al principio se jugó. Todo el mundo decíamos qué bueno es el tanque. Luego... De hecho yo creo que no ha habido partida en la que me habíamos jugado un tanque y habías dicho joder, es que no es ningún problema. Mentira. Siempre es un putador. Siempre es un putador. Es que con tantas cartas, con tantas criaturas que hacen algo al entrar. Todas son así ya. O sea, no hay ni una que no haga nada. O titanes, tío. Pero es que aunque no haga nada, ya tener el mejor bicho del otro, como blocker o como atacante todos los turnos es el pollo. De hecho, mira la prueba. No la activa ni no se va a ver. Hombre. No, no, no. Es que eso sí que es partidaza. Tito Oli no deja a Tito Ferra activar el tanque. Bueno, Tito Oli si jugara a Naya dejaría activar el tanque porque no tendría anillos. Vale. No tendría anillos. Es verdad. Pero si jugara a Naya, es que vamos, no tendría ni un bicho en mesa. En ningún momento de la partida. Bonfire, day, baby. Bonfire. Y me va escupiendo a todos los bichos y ya está. Sí, sí, sí. Joder, además con Naya y los ocho aceleradores, bonfire es lo que hablábamos. Que te barre, pero bien. Bonfire, el zenith aquí. Te barre, te barre, te barre. Sí, sí. El sonido rap. Perdón, pero es que se me había quedado algo aquí. Pueden ser las multitudes que están esperando a entrar. Joder. Joder. Se oye desde fuera. Sí, oye, sí, sí. Miles de sujetadores lanzados controlados. Joder. 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 Ahí lo que hablábamos, bueno luego comentaste que quizás sí que tenías que haber jugado un poco más. Agresivo. Que tienes toda la mano ahí el titán que lo puedes jugar ya y bueno. Tengo dos titanes incluso. Tienes la imagen también creo, ¿no? Reconada, eh. Imagen, titán, titán y la otra me parece que es una tierra. No, es un anillo, es un anillo. Ah bueno. Igual ahí sí que te puedes haber vuelto un poco loco. Sí, la verdad es que sí, la ha muerto y porque además también son bajos. Igual, si con cuatro fichitas ahí a menos que se la quite, ha ganado. Ah, vale. Jajaja. Será que es tu de base. Jajaja. Jajaja. Bueno, sigamos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Aquí voy a decir, voy a decir adiós a la imagen fácil. A ver, anillakusae. Claro, ¿no? Con 20 titanes en la mano. Sí, sí, sí. Sí, pero también es arreglado porque hacer titán y si juegas la imagen al titán probablemente si te mata al titán te humille bastante. Sí, pero bueno, mejor poder jugar titán e imagen que no... No, pero sí, ya, eso sí. Si tengo que quitar una carta a la mano me quito la imagen, seguro. Claro, es lo bueno, es lo que decíamos que... Pero por ejemplo, creo que una vez le hice titán a Blade Spitzer por no jugar la imagen por si tenía el remual y me humillaba. También. ¿Qué tal has cartado? La imagen que me hizo mal. Hombre, en el fondo, él se la tendría que mantillear, la Olivia, ¿no? Él se la tendría que quitar en las segundas partidas contra ti. La Olivia se la quitó por las purgas y tal. Claro. Bueno, me acabo de hacer un top de caverna bastante fresco que solamente me queda uno en la baraja, pero... Bueno, pues sí, poder jugarle todo está bastante bien. Bueno, otra parte educativa de esto. Me dijeron que, claro, tú puedes bajar... En teoría, primero bajas anillo y una vez está bajado, haces objetivos. Sí, tú haces tan high y si te lo subes a la mano otra vez, en respuesta o algo de eso, se queda exilado para siempre. Sí. O sea, pero bueno, pues sí, claro. Yo quería hacer con el ángel, pero con el ángel no solamente son criaturas. No, pero no es que con el finjante se puede... Sí, pero me refiero que... Con el finjante, eso es, efectivamente. Eso fue la conclusión que llevamos, precisamente. Me refiero que puedes... O sea, para que evitemos todos la fulla o la podamos hacer, porque ya sabes que aquí somos amigos de pactar y de tirar dados siempre y de hacer... Es que tú bajas anillo, o sea, tú enseñas anillo para bajarlo y solo hay un target abajo, si el pibe se lo sube... No hace target y se queda en el mismo. Claro, claro. Y si hay dos targets, o sea, y tú... Digamos que si el pibe no deja que entre y luego te pide que hagas target, tú podrías ponerlo en el otro, en el otro objetivo que tuviera. Sí. De hecho, vamos, el limitado es bastante típico, el... Vamos, te juega en el anillo, tú te tienes solo un bicho o algo así, te lo subes a la mano, le das ver o lo que sea, y se lo tiene que poner a su bicho. Y eso es bastante humillante. Claro. Ahora sí que se tapea ya, me atrevo con la imagen. O sea, que vamos, amigos, siempre dejar que entre y que una vez entre diga qué objetivo sea. Porque así, si quitas ese objetivo, ya sí se queda en el limbo. Pero si no, tiene que hacer otro objetivo. Antes no, me parece que no lo hemos comentado, pero... Cuando has jugado al titán, has jugado a Ledespeecher en vez de jugar... La imagen porque tenía dos manos abiertos y no quería que me humillara con un golpe a la garganta y nada de eso. Porque si juego a la imagen, has tarjetado la imagen y me mata el titán, la imagen es un 0-0. Ajá, ajá. Vale, nosotros el otro día comentábamos que se te ha pasado que no te había dado cuenta, pero claro, nos extrañaba mucho porque estaba la primera en el cementerio y acabas de soltar. O sea, que efectivamente había una razón. No sé, pero yo quizá hubiera arreglado, ¿no? Hombre... Si, total, teniendo otro titán en la mano, ¿para qué variar? Claro, mejor obligarla a que me lo mate, seguro. No me limpe toda la mesa con eso. O sea, es que si me quedo con Ledespeecher, tampoco me quejo. Que está a 12 y tiene una carta en la mano, me parece. Esta la ganaste, además, ¿no? Esta... No desveles, no desveles. Está ahí ahí. Nunca se sabrá. Bueno, sí, en breve lo sabremos. Nunca jamás, porque eso no te es más. Un leak. Un leak fantástico. Leak sobre todo para que no active. Para que no haga... Si, si me quiere matar la imagen. Bien... Bienvenido sea, ¿sabes? Para que no sea esto lo oeste, viejo. Muy bien. Si me quiere matar la imagen, pues bien, por eso. ¿Ande vais sin tierras? Sí, claro. Sí, esta la tiene bastante de cara. Tengo una imagen en la mano. Copiar a Olivia, fácil. Pegar... Si me va a matar la imagen, me la reanimo. ¿Penetra, no penetra? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Descarado que sí. ¿Ves? Si no me mata la imagen ahora, se muere. Así que... Otra controversia. Yo, por ejemplo, no llevaría el leak jamás. De pobre, jamás. Jamás es demasiado drástico, pero no llevaría el leak. Sí, yo en la última que he jugado... No he jugado el leak. En la última que he jugado control de esto de las frites... Porque es que... Si el tío tiene algo... Si el tío tiene bichos muchos, va a llevar la caverna. El leak no me vale. Un bonfire pide... Pero hay un bonfire, sí. Con ese tacto ahí. Y a partir de avanzada, lo que quiero es cortar radicalmente lo que me hace daño, ¿no? Que va a ser cualquier cosa menos un bicho, claro. La coge con la zurda, con la zurda, con la destra... ¡Oh! Se ve a Oli... Qué loca vencí de gozo... La primera victoria... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!